de quién es la verdadera Leticia Toledo, a mí me van a sacar de aquí. Y todos los que me atacaron se van a tener que tragar sus palabras. Yo no voy para Boston con usted. ¿Qué? ¿No se imagina cuánto soñé este reencuentro, Leticia? Que esta hacienda, Venecia, es completamente de nosotros y podemos hacer lo que se nos dé la gana. Verano en Venecia, solo por el canal RCN Novelas.